Chicharro 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 Y cuando voy a la cinta Ahí sigue por todo Chicharón, recorre de chicharón Pulando quiere chicharón Chichar, chichar, chicharón Mi cama quiere chicharón Pulando quiere chicharón Pulando quiere chicharón Chichar, chichar, chicharón Pulando quiere chicharón Chicharón, chicharón Dentro, mambo, dentro, mambo, ¿eh? ¡Dala, mambo! Mambo, mambo ¡Qué pases, baby! ¡Qué pases! La única banda querida ¡Dala, escuché! ¡Dala, escuché! ¡Demón, mambo! ¡Sí, mambo! ¡Mambo! ¡Demasiado! ¡Meso de nuevo! Armavillac ¡iquéqu неё un movimiento de pomocero! ¡Mambo! ¡Wooohohה! We're gonna do some dancing on the street